Mujachi Diver Así me presento, me llamo Tonaga Mi acento puyano, les dirá quién soy Yo llego temprano, muy de madrugada Y han ido en el pecho del hombre cantor Me gusta sentarte en ruedas de amigos A veces alegro o agrando un dolor Me gusta sentarte en ruedas de amigos A veces alegro o agrando un dolor Soy lo sagrado que llega al cogollo Hermanando amigos a esta bella flor Soy hija de Cuyo, me llamo Tonaga Y estoy orgullosa de mi tradición Soy hija de Cuyo, me llamo Tonaga Y estoy orgullosa de mi tradición Soy sol tempranero, hace que el viñedo Notas de guitarra cantando el amor Soy la voz de un pueblo que anima en el alma Toda la alegría en una canción Soy el chorrillero, soy el viento asonda Soy el aconcagua en todo esplendor Soy el chorrillero, soy el viento asonda Soy el aconcagua en todo esplendor Soy vino sagrado que llega al cogollo Hermanando amigos a esta bella flor Soy hija de Cuyo, me llamo Tonaga Y estoy orgullosa de mi tradición Soy hija de Cuyo, me llamo Tonaga Y estoy orgullosa de mi tradición Rafael Calomo, le dejo el cogollo Mi acento cuyano le dirá quién soy Soy la voz del pueblo que anima en el alma Toda la alegría en una canción Me gusta sentarme en rueda de amigos A veces alegro o agrando un dolor Me gusta sentarme en rueda de amigos A veces alegro o agrando un dolor Soy vino sagrado que llega al cogollo Hermanando amigos a esta bella flor Soy hija de Cuyo, me llamo Tonaga Y estoy orgullosa de mi tradición Soy hija de Cuyo, me llamo Tonaga Y estoy orgullosa de mi tradición Muy orgullosa amigos Mercevinos ¡Viva Cuyo! ¡Viva Cuyo! Muy orgullosa de mi tradición ¡Buena Guada! ¡Buena Guada! ¡Bravo Cuyo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Cuyo! ¡Bravo Cuyo!